Bien, Alex, ya me voy. ¡Adiós! ¿Eh? ¿A dónde vas, Bastatore? ¿Pero qué? ¿No lo sabes? Hoy es el Día de las Madres. ¿Y entonces? ¿Tú no tienes madre? Lo sé, pero iré con Carla. ¿Pero qué? ¿Carla no es tu madre? No, pero es la futura madre de mis hijos. ¡Oh, no! ¡Ahí vamos de nuevo! ¿Qué pasa? ¿Tienes envidia? ¡Bastatore no es la futura madre de tus hijos! ¡Ay, cállate! Tú nunca lo entenderías. Voy a felicitarla. ¡Pero ella no es madre! Pero lo será. Lo será muy pronto. Porque ella me ama y yo la amo a ella. ¡Oh, no digas locuras, Bastatore! Es la pura y simple verdad. Disculpa, ¿pero por qué quieres dejarme solo hoy? ¿Por qué? ¿Te da miedo? ¡Un poco! Además, tú sabes que en estos días me pongo un poco triste. ¿Pero por qué? Al menos conociste a tus padres. ¿Estás hablando de esos dos tiranosaurios que me trajeron al mundo? ¡Bah! ¡Esos no eran mis padres! Pero te trajeron al mundo. ¿Y qué importa? Los verdaderos padres no son los que te traen al mundo. Los verdaderos padres son aquellos que te ven crecer, que te ayudan a hacer las tareas, que te gritan, que te dan todo lo que te hace falta. Y yo te puedo decir que tuve los mejores padres del mundo. ¿Hablas de los dos brachiosaurios? ¡Sí! ¡Hablo de ellos! Muy bien, muy bien. Creo que tienes razón. Igualmente no tengo el derecho de decirte nada, dado que yo nunca tuve padres. Oye, ¿y qué hay de mí? ¡Yo he sido como tu madre! No, tú eres mi hermano. No empieces a confundir los roles. ¡Te lo pido! Muy bien, tienes razón. Entonces me iré con Carla. ¡Adiós! ¡Oh, vamos, Bastatore! ¡No me dejes solo! ¡Oh, vamos! ¡Seguramente ya me está esperando! ¡No te está esperando! ¡Déjala en paz, por favor! ¡Ah, está bien, está bien! Entonces, ¿qué haremos hoy? ¡Eh, no lo sé! ¡Ah! ¿Eh, pero qué? ¡Pero es un dragón! ¡O mejor dicho, un cachorro de dragón! ¡No puede volar! Algo le pasa, ¿verdad? ¡Oh, Dios! ¡Tiene una ala herida! ¡Demonios! ¡Se hizo mucho daño! ¡Seguramente mientras volaba, tropezó con algo! Sí, de hecho, no puede volar. ¡Pobre pequeño! ¡A mí me parece una chica! ¡Pobre pequeña! ¡Aunque no estoy seguro! ¡Disculpa! ¡Podrías enseñarme tu... ¡Arex! ¡Silencio! ¡No puedes preguntarle esas cosas! ¡Es chica! ¡Punto! ¡Ah, muy bien! ¡Pero nos está rugiendo! ¡Es obvio! ¡Somos dos desconocidos! ¡Es evidente que no confía en nosotros! ¡Pero crees que sepa hablar! ¡No, no creo! ¡Solamente ruge! ¡Debe ser muy pequeña! ¡No podemos dejarla sola! Eh, lo sé, Arex. Desafortunadamente no podemos hacer nada. Los dragones son como los pájaros. Una vez que no pueden volar, hay poco que hacer por ellos. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Eh, me refiero a que este dragón está por morir pronto. ¡Eh, no, no, no! ¡No es así! Lo siento, Arex, pero sí es así. La naturaleza es así. Además, esa herida es terrible. No creo que nunca se recupere. ¡Pero podemos intentarlo! Bien, aunque nos costaría mucho ayudarla. Mira la herida. ¡Es terrible! Bien, pero igual puede vivir, ¿no? Arex, un dragón cachorro que no puede volar solo. Además, no tiene posibilidad ninguna de sobrevivir. ¡Pero no estará solo! ¡Nos tiene a nosotros! ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Adoptémoslo! ¡Eso es una locura, Arex! ¿Qué te ocurre? ¡Oh, vamos! ¡Yo siempre quise un hijo! ¡Hola, pequeña! ¡A partir de hoy yo seré tu madre! ¿Su madre? ¡Sí! ¡Y tú serás el padre! ¡Pero qué, qué, qué! ¡Yo no quiero hijos! ¡Oh, haz silencio, Bastatore! Hace segundos decías... ¡Carla será la madre de mis hijos! ¡Y quiero muchos hijos! ¡Bababada! ¡Sí, pero quiero hijos con Carla! ¡Oh, Bastatore! ¡Has algo bueno de vez en cuando! ¡Esta pobre cachorrilla nos necesita! ¡No podemos dejarla así! ¡Pero, pero no me parece una buena idea, Arex! ¡Yo no sé cómo ser papá! ¡No tengo experiencia! ¡No hice ningún curso! ¡Y tal vez sería bueno ir a una escuela para padres! ¡No lo sé! ¡No puedo solamente ser padre! ¡No es así de sencillo hacerlo! ¡No es nada fácil! ¿Y qué importa? ¡Yo tampoco seguí un curso para ser madre! ¡No hay cursos para esto! ¡Solamente siendo madre aprenderás a hacerlo! ¡Ay, qué nervios, qué nervios! Podrá haber mucho trabajo, pero creo que ser padre es el más difícil. ¡No estoy listo para esto! ¡Oh, pero mira qué linda es! ¡Es tan pequeña e indefensa! ¡Tan inocente! ¡Vamos, por favor, tengámosla! ¡Tengámosla! ¡No lo sé, Arex! ¡Tengámosla! ¡No lo sé, Arex! ¡Vamos, Bastatore! ¡No lo sé, Arex! ¡Bastatore! ¡Muy bien, tengámosla, demonios! ¡Sí! Eh, eh, eh... Bueno, ¿cómo empiezo? Creo que hay que buscarle algo de comer. Entonces, esta especie de dragón por lo general come peces. ¡Bien! ¡Entonces iré a pescar! ¡Tú quédate aquí con ella y yo iré! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Espera, espera! ¿Qué sucede? ¿Me vas a dejar solo con ella? ¡Sí! ¡No creo que te coma! ¡Creo! ¿No debería ser el padre el que busque el alimento? ¿Y la madre que se quede aquí cuidando al pequeño bebé? ¿No? Eh, no lo sé. ¿Hay reglas para eso? Yo tampoco lo sé, pero creo que el padre es el que debe arriesgarse para buscar el alimento mientras la madre se queda con el pequeño hijo. ¡Jeje! ¡Bien, entiendo! ¡No te quieres quedar con ella! ¡Ve a pescar y yo me quedaré cuidándola! ¡Sí! ¡Gracias, mamá Arex! ¡No te preocupes, pequeña! ¡Papá irá a buscarte comida! ¡Oh, Dios mío! ¡Eres una pequeña muy activa! ¿Cómo podría llamarte? ¡Idea! ¡Te llamaré nube! ¿Te gusta nube? ¡Claro que te gusta! ¡Qué dulce eres! ¡Ay, mi nariz! Oye, no seas así. Solamente queremos ayudarte. Eh, entonces ahora curaremos tu herida. Eh, por aquí. Crecen plantas maravillosas para sanar heridas. Espérame aquí. Muy bien. Espérame, 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 espérame. Bien. Eh... Eh, 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 eh. Bien, aquí está. ¿Ves cómo te cuida tu madre? Tu madre te quiere mucho. Mamá está aquí para ti. ¡Aaah! ¡Ay, ay! Bueno, siempre es lo mismo. La madre se esfuerza por sus hijos y ellos no lo reconocen. ¿A dónde vamos a parar? Oh, vamos. Sé que es un fastidio, pero tienes que colocarte la planta en la herida si quieres que mejore. Vamos, sé paciente. Aquí estoy. ¡Regresé! ¡Oh, mira! Tu padre te trajo comida. Parece que le gusta, ¿no? Sí, creo que sí. ¡Qué alivio! No sabes lo que me costó atrapar esos peces. ¡Eres un excelente padre! ¡Bien! ¡Llegó la hora del baño! Es hora de bañarse. ¡Aaah! No, no, no escapes. Ven aquí. Hay que bañarte. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos! El baño es importante. Métete ahí. Está caliente, ¿verdad? Jeje. ¡Aaah! ¿Lo ves? No es tan malo. Vamos a limpiar esta sangre. Limpiemos bien tu herida. ¡Mira, Bastatore! ¡Ya no sangra! ¡Su herida se está curando! ¡Excelente, Arex! ¡La planta funcionó! ¡Mira, Bastatore! Su ala se ve sana, ¿no? Sí, no se ve nada mal. ¡Vamos, vamos! ¡Llegó el momento de volar de nuevo! Ahora yo te lanzaré por los aires y tú intentarás volar. ¡Estás completamente lista! ¡No, pequeña! ¡No tengas miedo! ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos! ¡Párate en mi cabeza! ¡Excelente! ¡Estás lista! ¡Uno, dos y tres! ¡Vuela, vuela! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Se cae, se cae! ¡Te atrapo! ¡Te atrapé, pequeña! ¡Tranquila! ¡Vamos de nuevo! ¡Uno, dos y tres! ¡Te atrapo, te atrapo, te atrapo! ¡Atrapada de nuevo! ¡Vamos! ¡Uno, dos y tres! ¡Te atrapo, te atrapo! ¡Uno, dos y tres! ¡Vuela, vuela! ¡Uno, dos y tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Basta, Tore! ¡Mira, lo logró! ¡Está volando! ¡Está volando! ¡Soy una buena madre! ¡Soy una buena madre! ¡Ay, ay, ay! Bueno, bien, solamente le hace falta un poco más de práctica y podrá volar como siempre. ¡Excelente! ¡Ahora llegó la hora de la siesta! ¡Buenas noches, Bastatore! ¡Buenas noches, Nube! ¿Cómo? ¿Disculpa, cómo la llamaste? ¡La llamé Nube! ¡Pero qué clase de nombre es ese para una niña dragón! ¡A ella le gusta y a mí también! ¡Yo pensé en llamarla la Muerte Blanca! ¡Ah, y tú siempre con tus nombres agresivos! ¡Su nombre es Nube! ¡Ah, muy bien! ¡Como quieras! ¡Muy bien! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Todo bien, Nube? ¡Ah, ah! ¡Bastatore! ¡B-b-bast-bastatore! ¡B-b-bastatore! ¡B-bastatore! ¡Despierta, Bastatore! ¿Qué pasa, Arex? ¡No, no, no! ¡Nube se perdió! ¡Oh, no! ¿A dónde se fue? ¡No lo sé, Bastatore! ¡Hay que ir a b-b-buscarla! Tranquilo, Arex. La encontraremos. Ahora que ella sabe volar de nuevo, tal vez está dando una vuelta. ¡Pero ella es pequeña y pequeña en defensa! ¡Hay que buscarla! ¡Buscarla! ¡Seguro está en peligro! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Hay que buscarla! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Nube! ¡¿Dónde estás?! ¡Nube! ¡Responde! ¡Nube! ¿Dónde te metiste, Nube? ¡Nube! 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 ¿Dónde estás?! ¡Vamos, respóndeme! ¡Nube! 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 ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué pasa? Eh, eh... Tú debes ser la madre de Nube. Soy su padre. Eh, ¿escuchaste a Arex? Nube tiene sus propios padres. ¡Oh, demonios! Ella no se llama Nube. Ella no se llama Nube, se llama Drake y... ¡Oh, entiendo! Igualmente, me dijo que se hicieron cargo de ella. Oh, entonces sabe hablar. No todavía, pero tenemos maneras de entendernos. ¡Sí! ¡Curamos su herida y la ayudamos a aprender a volar de nuevo! Les agradezco de corazón, dinosaurios. Estaba muy preocupado por ella. No sabía dónde había caído y solamente gracias a ustedes pudo volver conmigo. Ustedes la sanaron y le salvaron la vida. Solamente puedo agradecerles a ustedes. Oh, bueno, lo hicimos con cariño. Muchas gracias. Adiós. Oh, lo ves, Arex. Hicimos una buena acción. Pero ya le tenía cariño. Lo sé, pero la ayudamos a encontrar a su familia. Sí, es cierto. Se había perdido. Y luego debo reconocértelo, Arex. Eres una excelente madre. Mira, en un día la curaste, la enseñaste a volar y fuiste muy cuidadoso todo el tiempo. Y ni hablar de la paciencia que tuviste. Yo nunca lo hubiese logrado. Ay, a veces me dices cosas lindas, Bastatore. Sí, pero no te acostumbres. Bien, chicos, el video termina aquí. Les pido, díganos qué opinan y felicitaciones a todas sus madres. Un gran beso para todas ellas y para ustedes, obviamente. Adiós.